Es realmente una situación dantesca lo que estamos viviendo a nivel nacional y son manotazos de ahogado de la actual vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, que está demostrando con sus actitudes que lo único que quiere es la impunidad. Es decir, acá hay un ataque directo al Poder Judicial para impedir que el Poder Judicial cumpla con su función, que es juzgar a quienes cometieron actos de corrupción. La vicepresidenta de la nación está imputada en muchas causas, procesada en valladas de ellas, y evidentemente lo único que quiere es una justicia adicta para garantizar el resultado de los juicios. Así que todas estas cuestiones que están pasando, como hacer una ruptura payasesca del bloque de senadores simplemente para meter un senador más, es realmente una burla al pueblo argentino y al sistema republicano de gobierno.